Se mantienen las amenazas y la agresión física a opositores y a defensores de presos políticos a dos años de insurrección cívica, aseguró la abogada John Arqui Martínez. La situación de nosotros es precisamente la misma, asedio, represión, seguimos en la misma defensa de privados de libertad de conciencia, existe, como te dije, represión, ahora aún más con esta noticia de agresiones a la familia, esperamos que se termine esto de una sola vez y no vayamos contando los años, sino que días, y nos falten pocos días para estar en libertad. John Arqui Martínez dijo que las violaciones a derechos humanos a los reos políticos se mantienen a dos años de protestas. Durante dos años han sido los procesos plagiados de violaciones a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, la constitución ha sido violentada de muchas maneras, el derecho a la salud, el derecho a la vida, la tortura ha sido un mecanismo para entrevistar a los detenidos. Podría decirte que no ha cambiado la situación porque todavía hay presos políticos dentro de los diferentes sistemas penitenciarios, así como las diferentes estaciones de policía. Nosotros continuamos exigiendo la libertad y ahora mismo, con mucha más razón por el caso de este terrible virus del COVID-19, tenemos más de 15 enfermos crónicos de 70 que están presos de conciencia, pero también exigimos condiciones humanas para los presos comunes, porque ellos también son seres humanos. esperamos que los organismos internacionales y los organismos nacionales nos continúen apoyando en aras de que el gobierno de una sola vez los deje libertos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.